Hola gente, aquí Gun Game Mexicano y como pueden ver ahí desde el título, nomás les quería hacer una revista rápida sobre estas miras de Ameriglow. Estas en particular son las Hackathorn, el modelo es el GL433 y estas son unas miras que tiene la mira trasera, como pueden ver, completamente negro y la mira delantera, tenemos aquí una fibra óptica en naranja y en el mero medio tenemos tritio, para la noche, para que brille en la noche con su isotopo ahí redactivo del hidrógeno, lo que hace que brille. Supuestamente eso debe durar unos 8 a 12 años, el brillo en la noche. Ahorita en un momento les voy a apagar la luz, nomás para que puedan ver, puedan apreciar cómo es que se mira en la noche. Pero nomás les quería enseñar algunas de las cosas que me gustaron de estas miras. Ya había ordenado un set de estas Ameriglow, pero me habían mandado las equivocadas. Me habían mandado una mira trasera, estas son las originales, las de polímero de Glock. Pero me habían mandado unas que tenían la mira trasera con dos puntos blancos y él básicamente lo que no quería, quería una mira trasera, así pues completamente negro. Y al regresé para atrás, se demoraron un poco para regresarme estas, para mandarme estas, pero ya que las tengo me encantan, me gustan mucho. Aparte de que, pues, que estas miras son de acero, no son de polímero como las originales de Glock. También, así pueden ver, tiene como un, aquí como un paso, un labio que se puede usar para recargar la arma o manipularla, la corredera, con el uso solamente de una mano. Nunca sabremos que, pues, nosotros estamos acostumbrados a disparar así, ¿verdad? Que padre, cuando tienes las dos manos, para poder jalar la corredera hacia atrás. Pero, si por alguna razón te cayera y te quebran la muñeca, un dedo o algo, te tiran un tiro en la mano y no puedes usarla, hay varias formas de poder recargar una arma usando la parte de atrás de tu bota o el cinturón que estés usando, ¿verdad? Para poder poner algo aquí y jalar hacia atrás para que se mueva la corredera. Eso es otra cosa que me gustaron de este tipo de miras. Yo he visto estas miras, hay fotos en el internet y en varias partes, hasta hay videos donde se quebran, porque, pues, son de plástico, son de polímero. Y, ah, teniendo un set de buenas miras como de hacer, como estas, Ameriglow o la marca que les gusten, es lo que más me atrae también a la duridad, que van a durar un buen rato. Aplicarlas o ponérselas no fue tan difícil como mucha gente cree. Esta vez no usé un banco de tornillo. Yo he instalado miras, igual también de Ameriglow, a una Glock 17 y usé un banco de tornillo. Y hace el trabajo, el proceso, un poco más fácil. Pero no se tiene que usar ese banco a fuerzas. Esta vez lo que usé fueron dos pedazos de madera, los cuales un pedazo puse de este lado de la mira y otro de este lado, para simplemente usar un punzón como de este de polímero. Ponerlo aquí de este lado, así como pueden ver. Y después con un martillo pegarle hasta que fuera saliendo por el medio de los dos pedazos de madera. Y así funcionó muy bien. La razón por la cual quise intentarlo es porque algunas veces que si algún día llega la ocasión donde quieres poner o remover miras y no tienes un banco de tornillos, o sea, no tienes un vice, pues puedes hacerlo de esta forma. También una de las cosas que yo usé para poder que quedaran muy ajustadas a esta arma fue a una lija. No tienen que usar una lija a fuerzas, puede ser hasta un papelito de lija. Me gusta usar esto porque es un poco más preciso. Pero andamos hablando de pasadas a la mira. Como unas dos o tres pasadas en la misma dirección y después tratar de medir la mira a ver si queda bien. Dale otras dos o tres. Hasta que básicamente quede perfectamente bien en la arma. Y como les digo, estos no los tienen que usar. Yo lo he hecho antes con papel de lija. Y jala exactamente igual, o sea, funciona muy bien. Nomás que si es un poquito mejor puede tener una lija. Y también punzones, o sea, estos son los que a mí me gusta usar, los que son de polímero para no rayar la corredera. Tengo de latón o de metal, ¿verdad? De acero. Pero estos funcionan exactamente bien y no te van a rayar la arma. Igualmente puedes usar martillos como este que es uno un poco más ligero. Es un poco más difícil para sacar la mira original con un martillo que es muy ligero como este. Pero comenzando con uno de latón como este y después terminando con el de polímero se te haría la vida un poco más fácil. Y también esta herramientita aquí. Esta sí es la única herramienta que a fuerza se va a requerer que tienes que usar para remover lo que viene siendo aquí el tornillito de la mira delantera. Así es como lo tienen puestos las armas Glock. Y este tornillito es una medida muy específica. Pero lo que más hace difícil no sé si se pueden ver en la cabecita de ese tornillo lo que lo hace más difícil sacar es que alrededor de esta cabecita adentro de la corredera hay metal aquí enfrente y en los lados. O sea, tratando de quitarlo con unas pinzas o cualquier otra cosa que no sea esta herramienta no tiene que ser a huevo esta herramienta, ¿verdad? Pero haciendo que sea la medida para remover el tornillo de la mira delantera es básicamente imposible. Vas a terminar rayando esa cabeza y después va a ser una pesadilla tratar de sacarla después. Pero como pueden ver esta queda perfectamente bien así y nomás simplemente le das vuelta y se va saliendo. Estas miras vinieron con su propio tornillito porque me imagino que saben que alguna gente intenta hacerlo sin esta herramienta y lo terminan rayando y por eso te dan un tornillo. Pero como si pueden ver aquí voy a intentar de enfocar hay metal en la parte de enfrente de esa cabecita y en los lados no tanto en los lados pero en frente. O sea, si te puedes imaginar tratar de meter cualquier pinzas o otro dado para tratar de sacarlo casi siempre los dados van a ser más gordos y como pueden ver este, miren no tienen casi nada es muy delgado aquí de las orillas es por eso que puede caber aquí con mucha facilidad pero aún así tienes que ser ahí está básicamente tienes que ser muy preciso para que entre si no, no va a salir esa es la única cosa que sí como les digo aparte de herramientas que puedan usar cualquier tipo de cosa como estos martillos no los tienen que hacer para desarmar armas puede ser un martillo regular yo he visto en videos en YouTube donde usan un martillo común y corriente normal le ponen un poco de tape en la cabeza para si le llegan a pegar la arma no la daña pero o sea no se tiene que usar el banco de tornillo no tienes que tener punzones específicos para desarmar armas ni lijas también o sea simplemente cosas que ya tengas en tu bar se pueden usar para poder robar estas miras y hay bastante gente que dicen que a fuerzas tienes que tener la herramienta que para poder empujar aquí la mira original para sacarla y para meter la nueva y aquí estoy yo para decirles como pueden ver me quedaron muy bien y no se requiere en esa herramienta o sea lo puedes hacer de esta forma ahora si no más quiero apagar aquí la luz rápidamente para que puedan ver como es que brilla en la noche aquí enfrente de mi tengo una ventana que tiene un poquito de luz ambiente o sea como que anda entrando un poco del sol pero como quiera creo que van a poder apreciar por lo menos un poco no sé si la cámara les vaya a poder enseñar bien pero ahorita ahorita mismo voy a apagar la luz no más para que se den una idea listo ok y voy a tratar de enfocarme lo mejor que pueda pero así es como se mira en la noche aquí enfrente de mi como le digo en persona se mira como que tuviera una luz prendida así como con una batería o algo pero ese es el tritio ese isotopo radioactivo del hidrógeno que les contaba y ahí está no sé si se puede apreciar también en la cámara pero les puedo asegurar que en persona si se mira mucho más brilloso me gusta bastante la idea de que pues no tienes que preocuparte de baterías para tener una mira o algo así que puedas un punto que puedas enfocarte especialmente en una situación en la noche pero bueno ahí lo tienen no más quería dejarles saber cómo es que me fue a mí instalando estas miras una cosa que también les voy a dejar saber nomás para que queden bien puestas cuando quiten la mira delantera y también la trasera en estas áreas hay como suciedad aunque estén bien ajustadas las miras se queda como que unos aceites y residuos de suciedad con tierrita y yo usé como unos cotonetes tal vez unos dos con alcohol nomás para limpiar para que se pudiera sentar esta mira delantera y ya poder atornillarlo bien igualmente aquí en la trasera ya cuando le andaba poniendo por detrás en la mira delantera como es un tornillo a mí me gusta usar el Loctite que es este tengo dos uno que es permanente esto es básicamente como se pueden imaginar como un resistol permanente porque lo pones a los tornillos y eso nunca se va a poder quitar pero el azul que le llaman el Loctite Blue este si se puede remover como quiera te va a dar una se va a quedar fijo el tornillo pero si algún día lo quieras remover por cualquier razón pues se va a poder y ese es el que yo uso nomás son unos tips como les digo si es que ustedes andan considerando poner miras pero hay como siempre me gustaría saber sus comentarios lo que ustedes piensan y como siempre pues los veo hasta la próxima chau hasta la próxima